El Parque Nacional La Tigra está ubicado en el departamento de Francisco Morazán, a 15 kilómetros al noreste de la ciudad de Tegucigalpa. Te mostraremos a continuación parte de los atractivos principales del pulmón de la capital para que te dispongas a venir y disfrutar de la belleza de la naturaleza que te ofrece este paradisíaco lugar. La Tigra es un hermoso espacio geográfico con senderos bien señalizados, con diferente grado de dificultad, para pasar un día rodeado de naturaleza. Los capitalinos lo llaman el pulmón de Tegucigalpa debido a la gran cantidad de árboles existentes acá. Entre las caminatas que realizamos por estos hermosos bosques podemos identificar una diversidad de árboles como el pino de ocote, robles, encinos, liquidámbar y aguacatíos. También habitan aves como jilgueros, pavas de montaña, quetzales, gavilanes y tucanes, entre otras especies de animales. Sin duda alguna el Parque Nacional La Tigra es el lugar indicado para relajarse y alejarse de la vida ajetreada de la ciudad. Además de respirar aire puro y disfrutar de lo más valioso que nos da la naturaleza, la vida. Aparte de caminar y disfrutar de la biodiversidad de la flora y fauna por los senderos de la tigra, también se puede practicar canopy y acampar en este Parque Nacional. Asimismo visitar las antiguas minas de extracción de oro, disfrutar de un espectacular mirador y otros atractivos. Disfrutar de un espectacular mirador y otros atractivos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sin duda alguna la experiencia de visitar La Tigra es increíble. Así que si aún no te decides por el destino a visitar en esta Semana Santa, este es un lugar diferente e inolvidable que puedes venir a disfrutar. Con imágenes de mi compañero Cristian Castro y con apoyo de mi compañero José Lorenzo, les informo para Fuerzas Armadas TV, Elvin Díaz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!